Dale, la persona que viene ahora, que da un fuerte ruido para... ¡Ander Will! ¡Suscríbete al canal! ¡Ander Will! ¡Suscríbete al canal! 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 Nada más es lo mismo, pero échalo. Qué buenas palabras, Análoga. ¿A quién le vamos a dar la palabra ahora? Levantó la mano. Hola, Isi. Bien, Isi. Hola, amigo. Me voy a dar una compañera. Destacarte tu desplante escénico, tu lenguaje corporal, porque cantabas y lograbas de conectar con tu escena y todo. Igual lo importante, quizá no tuviste contacto directamente visual con todos los públicos, porque hay varias calles que están mirando, y trataste de cantar o transmitir eso a todos los tipos de vistas que hay. En este caso, acá uno va un poco a la escuela, pero igual lo tuviste en contacto con el jurado, y con todos los que están acá, y así. ¡Súper! Bien. Entonces nos vamos a lo más importante, a la vuelta de tres, y el jurado nos va a dar su nota. ¡Uno, dos, tres! ¡Yeah! ¡A ver! ¡Uh! 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 ¡Bien evento! ¡8.9! ¡Qué tal! ¡Ja, ja, ja, ja! Muy bien, hermanito mío. Pasa sentarte a disfrutar. ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver!